Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema espiritual, digo, o sentimental, perdón. Vamos a usar, estamos usando este oráculo de los ángeles que me parece que es muy bello. Te llegan nuevos recursos en forma de dinero, hay un cambio de trabajo o un ascenso. Te está rodeando una magia especial, una magia especial, en la cual tú vas a poder crear la vida que deseas. Es el comienzo de muchos éxitos. Ha llegado el momento de tomar decisiones. Te esperan cosas increíbles. Vas a verte en una posición económicamente muy, muy, muy buena. La economía va a ser fabulosa. Te va a estar entrando dinero, vas a verte con dinero. La economía en tu vida va a ser muy buena. Viene éxito profesional. Te vas a ver en un puesto de mando, en un puesto de dirección. Financieramente vas a estar muy bien. Y te dice que emplees los recursos con sensatez. Porque te van a llegar muchísimos recursos económicos. Vienen muchísimos cambios. Un mundo lleno de posibilidades vas a tener delante de ti. Infinidad de oportunidades se van a presentar. Los caminos, digamos, que están abiertos. Inicias una nueva vida. Vas a encontrar un propósito a tu existencia. Dejas atrás un pasado donde, digamos, que la economía o el trabajo no ha estado muy bien. Has pasado por momentos económicos complicados. Pero es momento de cambios. Eso queda atrás. Muchos vais a disfrutar o estáis disfrutando de un entorno de familia en el hogar muy gratificante. Tenéis una vida familiar bastante, bastante buena. Toma de decisiones. Tienes que tomar decisiones. Vas a hacer colaboraciones con otras personas. Te vas a juntar. Te vas a unir para un nuevo proyecto, un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento. Y vas a tener que tomar decisiones desde el corazón. Y te vas a comprometer con otras personas para realizar un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento. Sigue a tu corazón. Sigue a tu corazón. Y estás respaldado, estás apoyado, estás viviendo en un hogar y en una familia donde te van a apoyar bastante. Deja atrás tus dudas, tus miedos. ¿Tienes muchas dudas de que lo vayas a conseguir? Guíate por la intuición. Afronta tus miedos porque tienes dudas, tienes dudas. Nuevos retos, nuevas oportunidades. Posees las cualidades necesarias para sacar adelante todos esos proyectos y para triunfar. Revisa contratos y documentos. Te van a llegar documentos que vas a tener que firmar y contratos. Revísalos. Revísalos bien. Vas a hacer nuevas amistades. Vas a estar rodeado de personas diferentes. Vas a tener nuevas relaciones. Te queda mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. Vas a tener mucho trabajo que hacer. Confía. Confía en tus capacidades porque vas a conseguir tus objetivos. Bueno. Vamos a ver ahora cómo están las energías en el tema sentimental. Primero vemos cómo están las energías para las personas que estáis en una relación, estáis en pareja. Vamos a ver. Vienen unos cambios importantes en tu vida. Vienen cambios en la relación sentimental de pareja. Tú estás haciendo una evolución espiritual a nivel interno, a nivel interior. Estás conectándote más con tu ser interior. Vas a conseguir muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Se te presentan cosas buenas en tu vida. Triunfo. La economía también, para los que estáis en pareja, mejora bastante. Tienes muchas dudas. Tienes desconfianza. Estás desconfiando. Estás desconfiando. Tu persona especial, la pareja con quien tú estás, te mantiene en desconfianza. Te mantiene apático, apática. No estás bien en esta relación. Puede que sea una persona un poco celosa, un poco dominanta. Pero hay conexión, o habéis tenido mucha conexión en el pasado. Mucha conexión en el pasado. Pero las cosas tienden a cambiar. La familia, el hogar, va a haber cambios. Va a haber cambios. Pero tú ahora mismo, tu cabeza, mentalmente, no estás bien. Puede que en el pasado hayas sufrido una decepción amorosa. Y por eso ahora mismo, en el presente, no te estás encontrando muy bien. Porque es como que en el pasado tú, esta persona, te ha decepcionado un poco. Pero hay conexión, hay amor. Hay amor. Hay amor. Lo que pasa es que tu persona especial tiene algunas ataduras. Pues tiene, te cuenta verdades a medias, no, no, no te dice toda la verdad, no te dice todas las cosas. Como que esta persona tiene algunos compromisos o algunas ataduras. No, no es alguien, no es una persona que esté libre. Puede que tenga compromisos también por tema de hijos, tenga alguna complicación. Pero, te dicen que tienes que perdonar algo, tienes que perdonar porque tienes resentimiento, tienes resentimiento. Pero tú estás haciendo, estás haciendo cosas por liberarte de todo ese malestar. Estás haciendo una sanación o vas a hacer una sanación a nivel interno, a nivel interior. A ver. Cuidado con los gastos. Es como que tu persona especial tiene una atadura con un anterior matrimonio. Tiene una especie de atadura, tiene compromiso, tiene algo. Y a ti esto te mantiene en desequilibrio y parece ser que la relación no avanza. No avanza esta relación. No avanza. Va poco a poco, muy poco a poco. Tienes que dejar que fluyan las cosas, tienes que, te están diciendo que digas adiós, que digas adiós a lo antiguo para recibir las cosas nuevas que están por llegar. Es una situación que no está nada clara. No avanza. Esta relación no avanza. No avanza. Y de momento tampoco se ve que vaya a cambiar mucho la situación. Bueno, vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis ninguna relación sentimental. Tienes ahora como mucha energía, va a haber entrada de dinero, vas a conocer a una persona. Una persona un tanto mágica. Se va a desarrollar unos fuertes sentimientos de amor. Puede que la conozcas en una salida, en un viaje, esa persona tenga que hacer un viaje para conocerte. Para conocerte. Puede que ya estés en comunicación con alguien. Una conexión muy fuerte, una conexión maravillosa. Una conexión muy especial de amor. Vas a hacer salidas, vas a quedar con gente, vas a tener momentos de ocio, de salida, de quedar con gente. Muchos de los que estáis en pareja, estáis esperando que alguien del pasado, de una relación pasada, se comunique con vosotros. Os gustaría que eso se diera. Pero la persona que llega es una relación nueva. No es nadie del pasado. Te dicen que todo va a ir muy bien, que las cosas van a ir fenomenal, que no te preocupes. Tienes un viejo hábito de endeudarte que lo tienes que eliminar de tu vida. Hay una conexión con un niño, con un hijo, bastante fuerte. En el otoño va a haber cambios. Pero tienes que dejar de controlar las situaciones, que te gusta mucho controlar. Menos control. Te dicen también que hagas algún cambio en tu dieta de alimentación y en tus horarios, que respetes horarios de alimentación. Vas a hacer un viaje y te dicen que te alejes de alguna situación que ya no te sirve, que ya no te hace falta. Olvida a algo o a alguien. Para que las nuevas puertas de lo nuevo que está por llegar lleguen a tu vida. Que dejes paso, que dejes entrar lo nuevo. Pero aléjate, aléjate de cosas que ya no te hacen falta en estos momentos. Hay algo aquí, algún tema relacionado con una hija. Algún tema que está por aquí, por medio, que hay que solucionar. Y las cosas se van a ir dando poco a poco. Poco a poco va a ir llegando todo lo bueno a tu vida. Y se van a ir abriendo puertas. Cuando dejes que las cosas fluyan, se van a ir abriendo puertas. En el otoño tienes los cambios que esperas. Surgirán en el otoño. Esa nueva relación llega en el otoño. Bueno, espero que se te hayan podido aclarar algunas dudas. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!